El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y la de pocas ropas interesada en romance en las dos películas Transformers Que me han dicho que contienen bastantes mensajes que están en la sintonía de lo que venimos denunciando El Espíritu Santo El Espíritu Santo No era asegurable, ella tenía todo el potencial del mundo y se desperdició No estoy interesada en seguirle los pasos Ya veis que ella quiere estar centrada Una cosa que Fox está interesada en seguir son las enseñanzas de su iglesia Se trata de una iglesia donde ella dice que ha visto que cosas locas suceden Y que la gente haya o haya sanidad Es también un lugar donde Fox dice que siente ganas de hablar en lenguas Algo que ella hizo por primera vez a la edad de 8 años Cuando empezó a asistir a una iglesia pentecostal en su estado natal de Tennessee Se siente como una gran cantidad de energía que entra por la parte superior de tu cabeza Voy a sonar como una loca, dice Todo tu cuerpo está lleno de esta corriente eléctrica Y entonces empiezas a hablar Pero no estás pensando Porque no tienes idea de lo que estás diciendo Las palabras salen de tu boca y no se puede controlar, explica la actriz La idea es que es un idioma que solo Dios entiende Es el lenguaje que es hablado en el cielo Se llama tener el Espíritu Santo Y usted pensó que Megan Fox era solo otra cara bonita, dice el artículo Bien, esta es la realidad de los movimientos pentecostales Cuando ellos creen que lo que actúa así es el Espíritu Santo No es el Espíritu Santo Ya veis la descripción que da de lo que ella siente Es la descripción que da de todo lo que hemos venido denunciando hasta ahora Por donde entra esa energía y como fluctúa Y que sin pensar siquiera no sabe ni lo que está diciendo Y está palabreando lo que ella dice que es un idioma de Dios Del cielo Esto es la mala interpretación del don de hablar en lenguas Que aparece en el Nuevo Testamento Pero que los movimientos pentecostales se caracterizan precisamente por estas cosas Por eso después es fácil Que les sucedan ciertas cosas extrañas De las cuales hemos venido hablando mucho aquí Y es porque no son conscientes que en verdad esto no es cristianismo Sino que es espiritismo Y que Satanás está utilizando esto Para confundirles realmente Y a través de estas sensaciones creer que están llenos del Espíritu Santo Cuando de lo que se están llenando es de todo lo contrario Sé que hay mucha gente pentecostal que está siguiendo nuestras conferencias Pero deben saber la verdad El movimiento pentecostal no está siguiendo Lo que en verdad la Biblia dice Sino están basados en unos hechos Que no son sobrenaturales divinos Sino precisamente del otro lado Que lo tengan presente Porque si no van a ser llevados al error Porque se van a dejar llevar Por estas emociones En vez de por el conocimiento del texto bíblico Que aclara las cosas en realidad Y eso es el siguiente Gracias.